Si podemos abrir la Biblia, vamos a ir al libro de Colosenses 3, 15 a 17. La palabra se lee, honrado al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios, Padre, por medio de Él. Amén, hermanos. Así, pueden tomar sus asientos. Si puede saludar a su hermano al lado y haciéndole esta pregunta. ¿Qué tan agradecido estás con Dios? ¿Qué tan agradecido estás con Dios? Lígaselo, hermano. ¿Qué tan agradecido estás con Dios? Amén. Amén. Este, porque, ¿quién está agradecido esta tarde, esta noche? Creo que todos lo deberíamos de estar, ¿verdad? Porque, al estar aquí en su casa, ya es, ya es este, muestra de agradecimiento para Él, ¿verdad? En estar aquí, en escuchar la palabra, el poder leer, el poder ver la palabra, eso ya es, ya es señal de agradecimiento. Entonces, hay que ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Amén. Este, yo, como le comentaba, este, estoy agradecido, ¿verdad? Porque, me dan este privilegio de estar aquí, este, hablando de su palabra. Amén. Algo que nunca yo hubiera pensado hacer, ¿verdad? Este, recuerdo que, cuando estaba de novios, este, con mi esposa, pues, yo todavía no me había convertido, ¿verdad? Y, y yo sabía que, que ella estaba en la palabra. Entonces, no sé si recuerdan, pero había dicho el pastor. Me dijo, ven para acá. Entonces, le, le escuché, y, y yo, yo acepté, yo, yo dije, lo que, este, ella no iba a cambiar, ah, su creencia, ah, sobre la palabra, ¿verdad? Amén. Y yo acepté eso, en ella. Ah, y yo recuerdo que, que al estarnos conociendo, ah, pues, ella iba con sus papás, se iban al culto, y, pues, yo, estando de novios, queriendo estar con ella, hablando, pues, me quedaba en la casa yo, esperándola, a que llegara, y se me hacía una eternidad. Porque me quedaba ahí, este, digo, ya van como tres, cuatro horas, y todavía no me llama. Y le digo, ah, después de eso, ella me invitó a, a la iglesia, y como no queriendo, le dije que, que estaba bien. Y me puse a pensar, y dije, pues, mejor que estar en la casa esperando tres, cuatro horas, mejor me voy con ella. Y, este, ah, visité ahí con ella, pues, estaba de visitante nada más, no me congregaba, pero visitaba de vez en cuando. Y me recuerdo que una hermana ahí me, me habló y me dijo, tú, yo he visto en sueños que, que tú vas a predicar la palabra. ¡Gloria a Dios! Y, en ese momento, yo, como riéndome, le dije, no, yo, no. Y mírenme, hermanos, aquí estoy. El Señor ha sido, como decimos, paciente para cada uno, ¿verdad? Ha sido paciente pormigo, porque aquí me tienen. Este, vamos a, a ir al libro, a Salmos 100. Salmos 100, versículos 4 y 5. Dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecirle su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Amén. Así es que, hermanos, como les comentaba, hay que ser agradecidos con Dios en todo momento, ¿verdad? Este, no solo cuando ser agradecidos cuando todo está yendo bien, sino en toda circunstancia. También cuando estamos pasando por tribulaciones, hay que ser agradecidos con Él. Este, esta semana, hermanos, yo estaba listo para, para empezar la semana laboral y iba a rumbo al trabajo, este, casi ya por llegar al trabajo y recibo un mensaje diciendo que, que no debe haber trabajo. Entonces, ah, dije, bueno, ok, este, me regreso para atrás a la casa, este, no, no me molesté ni dije, no, ay, va a salir por el cheque o, ah, no voy a trabajar, ¿verdad? No, este, no, este, lo tomé como decir, ah, ok, pues voy a tener un día de descanso y yo sé que era el Señor como dándome ese tiempo para preparar su palabra. Y, este, ah, así, eh, dije, bueno, voy a comenzar y ese lunes comencé, pero aún todavía no tenía la palabra y luego el martes de, de vuelta, ya vamos, bueno, esta vez, apenas ni me subí al freeway cuando recibo otro mensaje y me dice, no vamos a trabajar hoy. Le digo, ok, bueno, de regreso para la casa y, este, digo, ahí está el Señor, ahí está el Señor hablando como diciendo, prepárate. Entonces, ah, regresé y me puse a orar y, este, me dio la palabra, me puse a trabajar en ella y, y, este, me quedé pensando como Dios siempre tiene un propósito. Y, este, yo sé que Él tenía un plan para mí, este, el no haber ido a trabajar, ¿verdad? Este, como diciendo, no, no vas a tener excusa. No vas a, no tener excusa de que no vas a poder predicar o de que no tuviste tiempo porque ahí está, ¿verdad? Entonces, ah, ah, aquí habrá alguien que tiene algo que, que le ha pedido a, a, a Dios, que le ha concedido, tal vez una petición. No sé si habrá alguien aquí que, 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 que le haya concedido una petición que, que le ha orado al, al Padre, ¿verdad? Amén. Si se la ha concedido. Amén. O, también, ah, o, o, solamente hay personas aquí que nada más piden, piden, piden y, y no reciben. Porque, porque también ahí tenemos que tener cuidado, este, en eso, porque si no está recibiendo eso, es porque tienes que actuar, examinarte a ti mismo, algo no estás haciendo bien, ¿verdad? Para no recibir esas bendiciones de Dios. Amén. Amén. Entonces, ah, tenemos que ser agradecidos, ah, por todo, ¿verdad? Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Este, el Señor también le agradezco, ¿verdad? Porque como yo trabajo, trabajo lejos, tal vez hago como una hora de camino, y este, ah, yo sé que Él me ha bendecido, me ha cubrido, este, de accidentes. Que, que a veces uno no, no, no lo, no lo piensa, pero el Señor está ahí, al lado de uno, cubriéndolo, guardándolo, y este, tenemos que darle las gracias a Él, al Señor también por eso, porque, ah, yo sé, tal vez mi esposa me mira, me diga, pero sí, si has tenido accidentes. Menos uno o dos, pero varios, que ya ni, ya perdí cuenta, pero, pero lo que les quiero decir es que el Señor me ha guardado. Amén. Que, 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 he tenido esos accidentes, pero nada me ha pasado, gracias a Dios, y este, aunque no lo veamos, este, ah, las obras que Él hace nosotros, pero Él siempre está ahí, a nuestro lado. Amén. 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 Porque a veces uno es, somos los que nos apartamos y nos alejamos un poco de Él, pero Él no nos deja. Amén. Él está ahí cubriéndonos. Y sí, ¿verdad? Porque a veces Puedes tú estar en la casa Tranquilo, no pasa nada Y piensas que Todo está bien, ¿verdad? Pero el Señor, aunque estés Tú sintiéndote que no pasa nada El Señor está ahí El Señor está guardando tu casa Está guardándote a ti Y muchas veces No vemos O no valoramos a veces Las grandes bendiciones que Dios nos ha dado O las bendiciones que tenemos enfrente Estamos a veces más enfocados En lo que no tenemos O lo que no vamos a tener Porque el Señor también Este No te va a dar algo que tú no estás preparado Para recibirlo Entonces Déjame recordarte Que Dios Ha sido bueno con cada uno de nosotros Y que Dios siempre está ahí En tu vida En tus planes De día a día Y este Por eso les digo esta tarde No olvides Las veces que oraste Por lo que ahora tienes ¿Verdad? No olvides Las veces que oraste Por lo que ahora tienes Vamos a ir al libro de Lucas 17 Lucas 17 Del 11 Del 11 A 9 Creo que todos ya Ya se los Se saben esta historia Vamos a A leerlo De los 10 Leprosos Dice el 11 Yendo Jesús A Jerusalén Pasaba entre Samaria Y Galilea Y al entrar En una aldea Le salieron Al encuentro Diez hombres Leprosos Los cuales Se pararon De lejos Y alzando la voz Diciendo Jesús Maestro Ten misericordia De nosotros Cuando les vio Les dio Les dijo Y Mostraos A los sacerdotes Y acontecio Que mientras iban Fueron Limpiados Amén Este Estos Diez hombres Leprosos Eran personas Que Que vivían Apartados De De los demás Este Que se consideraban Así como Normales Personas normales Pero ellos Se Vivían Apartados De De ellos Porque No No tenían Una vida Común Y corriente Como los demás Verdad Y Tenían Esa Enfermedad Y Este Teniendo Esa Enfermedad De La piel Como Cudri Cudriéndose Tal vez Con sangre Maloliente Con llagas Tal vez Doloroso Verdad Este Ellos Se Se Sintían Como que Tenían Que Estar Apartados De De Los Demás Por La Enfermedad Y Y Se Tenían Que Señalar Como Impuros Como Diciendo Tengo Una Enfermedad No Te Me Acerques O Más Bien La Gente También No Se Les Quería Acercar Por Esa Enfermedad Siempre Se Mantenían Como Alejados Y Por eso Lucas Dice Alzaron La Voz Diciendo Jesús Maestro Ten misericordia De nosotros Este Ellos Tenían Una Necesidad Y Ellos Sabían Que Jesús Estaba Pasando Por Ahí Y Este Ellos Sabían Que Si Había Alguien Que Los Podía Sanar Era Jesús Entonces Ellos Haciendo Como Una Súplica Alzaron Su Voz Y Le Dijeron Señor Ten Misericordia De Nosotros Como Dejándole Entender Que Tenemos Una Enfermedad Tenemos Necesidad Pero Tenemos Esa Necesidad De Ser Sanos Y Este Esa Como Diciendo No se Lo Se lo Están Diciendo Le Están Lanzando La Voz Eso Da Entender Que Estaban De Un Poco Retirados No Estaban Cerca Tuvieron Que Alzar La Voz Y A veces Nosotros También Tenemos Que Alzar La Voz Cuando Tenemos Una Necesidad Porque Si Nos Quedamos Callados El Señor No Nos Va Oír Nosotros También Tenemos Que Hacer Esa Súplica Al Señor Pidiéndole Por Nuestra Necesidad Porque Si Te Quedas Caer Entonces Es Como Que También No Estás Tú Esforzándote A Hacer Sanado Este No Hay Milagros Si Si No Se Manifiesta La Misericordia Verdad Porque Sin la Misericordia No 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 Podría Ser Sanado El Señor Jesús Tuvo Misericordia De Ellos Y Por Medio De Eso Ellos Fueron Sanados Dice En El 14 Cuando Les Vio Les Dijo Y Mostraos A Los Sacerdotes Y Aconteció Aconteció Que Mientras Iban Fueron Limpiados Glorias Le Dijo Le Dijo Jesús Solamente Y A Los A Los Sacerdotes Solamente Con Con Esa Orden Que Dios Les Dio Todavía Ni Siquiera Llegaban Al Destino Donde Los Había Mandado El Señor Cuando En el Camino Ya habían Sido Limpiados Entonces Con Eso El Señor El Señor Sabía Que Los Diez Iban A Ser Sanados Entonces Al Caminar Solamente Uno Se Detuvo Y Como Que Dijo He Sido Sanado Voy A Voy A Regresar Y Los Otros Nueve Siguieron Como Sin Nada Como Oh Ya estoy Sanado Que Bien Este Aquí Dice Porque Dios Conoce Dios Conoce Lo Que Estás Esperando Si Tú Le Has Pedido Algo Al Señor Él Conoce Ese Esa Oración Por lo Que Tú Estás Orando Dios Conoce Porque Dios Te ve Porque Dios Es Todo Omnipotente Todo Poderoso Y Él Me Ve Entonces Siendo Jesús Él Él Ya había Visto Lo Que Iba A Pasar Él Él Ya había Visto Que Solamente Uno Se Iba Devolver A Darle Esas Gracias Jesús Vio a Los Diez Leprosos Pero No Dijo A Que Orar A Que Orar Por Ellos O Vayan Les Dijo Bien Viendo Viendo A Los Diez Leprosos Fue Como No Le Dijo A Los Hermanos Vamos A orar Para Que Sean Sanados Solamente Con La Orden Que Les Dio Y Y A Los Sacerdotes Ya Con Eso Fue La Sanidad Que Que Envio No Les No Les No Les Dijo Como Ok Pues Entonces Vayan Se A Jordán Y Sampuyan Se Siete Veces Y Serán Sanados Nada Más Azó La Mano Y Le Dijo Y Entonces El Señor El Señor No Tiene Un Como Decir No Tiene Solamente Un Método Para Sanar Porque Como Para Aquellos Hermanos Que Dicen No Es Que Yo Veo A La Hermana Que Siempre Estaba Ayunando Yo Veo La Hermana Que Siempre Está Orando Y Yo Quiero Ese Mismo Milagro Que Dios Le Ha Concedido A Ella Yo También Voy A Hacer Lo Mismo ¿Verdad? Entonces El Señor No Trabaja Así Porque Él Nos Ve Él Ve Nuestro Corazón Y Él No Te va A Bendecir Solamente Porque Estás Haciendo Lo Mismo Que El Hermano O La Hermana Entonces No Es Un Solo Método Porque Si Tú Tienes Necesidad Y Tú Le Oras Al Señor Él Te Conoce A Ti Él Te Ve Porque Él Lo Sabe Todo Él Va Trabajar En Ti De Diferente Manera De En Otro Hermano Entonces En Mateo Siete Mateo Siete Del Siete Al Ocho Dice Pedí Y Se Os Dará Buscar Y Hallaréis Llamar Y Se Os Abrirá Porque Todo Aquel Que Pide Recibe Y El Que Busca Hay Y Al Que Llama Se Le Abrirá Amén Este Pues Si Verdad Los Leprosos Salsaron La Voz Salieron Al Encuentro Y A Veces Hay Hermanos Que Que Quieren Esa Esa Gloria De Dios Pero No Se Quieren Ni Si Quiera Mover Entonces Dice En Lucas Y Aconteció Que Mientras Iban Fueron Limpiados Y En El 15 Dice Entonces Uno De Ellos Vino Habiendo Que Había Sido Sanado Volvió Glorificando A Dios A Gran Voz Y Se Postró Rostro En Tierra A Sus Pies Dándole Gracias Y Este Era Samaritano Porque Mientras Iban Todavía Ni Llegaban Cuando Cuando Ellos Se Habían Se Habían Dado Cuenta Que Habían Sido Sanos Y Con Acto De Reverencia Solamente Uno Se Postró Rostro A Tierra Y El 17 Dice Respondiendo Jesús Dijo No Son Diez Los Que Fueron Limpiados Y Los Nueve Donde Están Jesús Sabía Que Que Dando La Orden De Iban A Ser Los Diez Limpiados Pero Él Hace Esa Pregunta Como Diciendo Y Los Nueve Donde Están Él Sabía Que Habían Sido Sanados También Pero Hacía Esa Pregunta Como Y Donde Están Porque No Regresaron ¿Verdad? Y El Señor Hace Esa Pregunta Pero ¿Cómo Sabía El Señor Que Los Que Los Nueve Que Todos Los Diez Ya Han Sido Sanados Nadie Le había Dicho Nadie Viene Le Dijo Señor Sabe Han Sido Sanados El Señor Ya Lo Sabía Y Eso Eso Nos Da Entender Que Jesús Lo Sabe Todo Dios Dios Conoce Aquellos Malagradecidos A Los Nueve Y Si Dios Sabía Que Los Otros Nueve No Volverían Porque Los Sanó ¿Verdad? No Sé Si Hay Hecho Esa Pregunta Ustedes ¿Por qué Sanó Jesús A Esos Otros Nueve Y Vamos A Juan Uno Doce Dice Más A Todos Los Que Le Recibieron A Los A Los Que Creen En Su Nombre Les Dio Potestad De Ser Hechos Hijos De Dios ¿Verdad? Porque Fueron Muchos Los Que No Le Recibieron Pero Los Que Le Recibieron Y Le Creyeron En Su Nombre Les Dio Potestad De Ser Hechos Hijos Llamados De Dios Respondiendo Jesús Les Dijo No Son Diez Los Que Fueron Limpiados Y Los Nueve Donde Están No Hubo Quien Volviese Y Dice Gloria A Dios Sino Este Extranjero Y Le Dijo Levántate Vete Tu fe Te ha Salvado Amén Todo Lo Que Dios Hace En Nuestras Vidas Es Para Su Gloria Y Es Por Amor A Su Nombre Si Miramos Atrás Todo Lo Que Dios Ha Hecho En Nuestras Vidas Dios Ha Hecho Mucho Por Cada Uno De Nosotros Pero A Veces Se Nos Olvida Todo Lo Bueno Que Ha Hecho En Nos Nos Entonces El Enfoque De Dios Tenía Con Con Este Samaritano Era Impactar A Samaria Tal Vez Con Su Testimonio Verdad Porque Al Regresar Tal Vez Le Iban A Hacer Esa Pregunta Y Como Fuiste Sanado Y Tuvo Que Haber Les Dicho Miles De Veces A Todas Fue Un Hombre Que Se Lama Jesús El Que Me Sanó Por Solo Decir Y Verdad Y Entonces Me Imagino Que Eso Era Lo Que Quería Dios Y Aconteció Ese Milagro En El Camino Porque Todavía Ni Siquiera Llegaba A Su Destino Que Era Samaria Pero Por Medio De Esos Nueve Leprosos Y Ese Uno Que Fue Agradecido Fue Testificando Su Nombre ¿Verdad? Entonces No olvides Las veces Que Orabas Por Lo Que Ahora Tienes No 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 Olvidarnos Porque Dios Es Bueno Y Siempre Lo Será Siempre Lo Siguiera Haciendo Con Cada Uno De Nosotros Entonces No Olvidemos Todas Las Cosas Buenas Que Nos Ha Dado Y También Agradecerle Porque A veces Se Nos Olvida Siempre Tenemos Que Estar Agradecidos Con Él En Medio De Cualquier Situación Que Hayas Pasado Y No Solamente No Solamente Dios Ha Sido Bueno Sino Siempre Lo Será Vamos A Crónicas Primera De Crónicas 16 Primera De Crónicas 16 Versículo 34 Dice El 34 Aclamar A Jehová Porque Él Es Bueno Porque Su Misericordia Es Eterna Verdad El Señor Tiene Esa Misericordia Para Para Cada Uno De Nosotros Y Vamos A Primera De Corintios 15 15 15 Versículos 57 Y 58 Dice el 57 Más Más Gracias Seas Dadas A Dios Que Nos Da La Victoria Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo Así Que Hermanos Míos Amados Estar Firmes Y Constantes Criendo En La Obra Creciendo En La Obra Del Señor Siempre Sabiendo Que Vuestro Trabajo En El Señor No Es En Van Amén 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 Con eso Mi Corta Predicación ¿Verdad? Amén 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 Creo que el Señor Me está usando Porque nunca había Ojeado la Biblia Así como lo hice Amén Amén Y Entonces Amén Amén Este Creo que Es lo que Más Amén He leído Más La Biblia En En Estos En Esta Semana Que lo Que lo Lo he hecho En todos Mis años De estar En la Palabra Y Si ¿Verdad? Este Pero Si Porque El Señor Quería hablar A mi vida También A través De esta Palabra Y Este Quería Darle las Gracias Al Señor También Porque Nos Permite A mi Esposa Y a mí Este día 27 de mayo Cumplir Aniversario De Casados Le doy Gracias Le doy las gracias Al Señor Porque Han sido 12 Años 12 años De De Matrimonio Y Yo sé que No han sido Fáciles Pero Ya Sería en otro Tiempo Que Que contaría Un poco De mi Testimonio Este Porque También Me gustaría Hacer eso Vamos a Pasar Al pastor Al Que Estar Dirigiendo Al hermano Adiós ¡Gracias!